¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 La falta de orgasmo a nivel masculino, la falta de orgasmo, comprobado, comprobado científicamente, comprobado que cuando las personas disfrutan de una buena sexualidad, es decir, culminan, llegan a tener su orgasmo, que ponen así los deditos como medio, medio, ¿cómo se llama? Medio, medio encogido. Lo entrulla, medio encogido y voltean los ojos de felicidad. Claro, claro, que está más contento con la vida, más satisfecho con la vida. Bueno, mi gente, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si se suscriben en YouTube, la emisora móvil, les enviaré el próximo video.